La gente tiene que venir al concierto por muchos motivos. El primero es que ya el año pasado fue un éxito y las figuras que vienen son de un gran nivel. El segundo es porque es por una causa importantísima para la lucha contra el cáncer y para apoyar a todas las personas y todo su entorno que pueda estar pasándolo mal. Y la tercera, y yo creo que la más importante, es que hay que seguir con la investigación. Eso es muy importante y ahora con los problemas económicos que existen, si no son iniciativas como estas es muy difícil. Y la investigación es muy importante y aquí somos pioneros. Tenemos que dejar a los profesionales que sigan trabajando. Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.